17 y 18 años Nicolás Quiroga jugó solo dos partidos hasta acá con un promedio alto Que fue la carga Tallavec Arengo rompe fácil por fondo Con tablero lo mandó a la escuela Nicolás Quiroga Quiroga me imagino la familia en Sunchales Quiroga para adentro, excelente Doble de libertad Que buen rompimiento de Quiroga Limpiaron para que pueda generar esa acción Cuatro para él Ure, Pérez A lo Ati, mete bien la mano, roba la pelota Marcantón se la lleva solito y solo para adentro La entierra, doble de regatas Cordano Toca talla Jordano hacia adentro, de zurda y con tablero Que bien lo hizo Siete para el tiro Ahora ante Pablo Martínez Desafía Paolo, excelente al corte de Yamal Que solamente deposita, que golazo De última historia De la quinta fecha de la conferencia norte de la Liga Nacional Eidalín De seis metros Es para dos Doble de libertad Ocho segundos Cantón Que volvió por el talla Omar con el canchito Al lado del canasto Es un goteo lo de Cantón ahí Carreras Por adelante a Lo Ati Largo Carga Carreras El rebote se lo lleva Augusto La moneda de primera para Zaglietti Ataca al canasto bien profundo Y con tablero Doble de libertad Santiago del Estero Campeón de la Basketball Champions League Ure para tres Triple de libertad JP Corbalán Cinco segundos Cuatro Corbalán Contra Lo Ati Para adentro Miembro de segundo Pasado Zurda Derechito López Jórez del partido Juan Pablo Corbalán Pique para talla El backdoor De parte de Martín Fernández A él Estábamos haciendo Dos de dieciséis En triple Para regatas Ure para tres Tres de libertad Augusto Augusto y Manuel Son los hermanos Alonso Ambos oriundos de Ceres En el norte de la provincia de Santa Fe Empató el partido A Lo Ati Con un doble A Lo Ati Al corte de Manuel Contablero Doble de libertad A jugar contra Martínez De frente para Leandro Bildosa Es para tres El rebote enorme De Javier Carreras Contablero Profundo Augusto Contablero Doble de libertad Jordano Fernández Salta Se entrega Y lo paga Triple de regatas Hermoso gol Qué bueno El pase de Manuel Alonso Para Zaglietti Que los durmió a todos Desde abajo del aro Contablero Segundos Paolo Toca talla Por izquierda Paolo Hacia adentro De zurda No lo quiso interceptar A Lo Ati Doble de regatas Descoloca un poco El resultado Lo que fue el partido Paolo A la derecha Para Jordano Triple de regatas Termina en goleada Ganó Ganó regatas Corrientes Se impuso Libertades Unchales 84 a 66 Ay 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 ¡Gracias!